Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a Marcela Lorca por la invitación, a ti Aileen Hudson, Carolina Mardones por haberme introducido a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo y muy agradecida por el equipo que está haciendo posible esta transmisión, esta charla, Karim. Es un placer para mí poder compartir esta charla con todos vosotros. El plan de la charla que quisiera exponer para que sigan un poco el hilo es básicamente muy lineal. Vamos a hablar del contexto, del contexto de Estados Unidos respecto al país que voy a comparar, que es Nueva Zelanda. También voy a introducir un poco de contexto de Chile para que haya un poco más de perspectiva. Seguiremos con mensajero, mensaje, audiencia, típico de la comunicación y hablando de las características que debe tener cada uno para que la comunicación sea efectiva. Terminaremos con conclusiones y abriremos a preguntas. Bueno, este gráfico es reciente y muestra los casos confirmados de COVID entre los países más afectados. Y la línea que salta más a la vista es la naranja que corresponde a Estados Unidos y se ve que se está disparando y que casi siempre, excepto por un periodo aquí en junio, estuvo en lo más alto de todo el mundo. Entonces, lo que se pretenía cuando se empezó a tomar medidas a mediados de marzo era aplanar la curva. Es decir, que la curva sabíamos que iba a subir porque ya había muchos casos fuera de control, pero sabíamos que había un momento que se aplanaría, como se ve aquí que hizo a mediados de abril hasta el mayo. Pero luego se ha vuelto a disparar y mucho. La línea verde es la de Brasil, que tiene aproximadamente dos terceras partes de la población de Estados Unidos y la tercera es India, que tiene cuatro veces más la población de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vemos el caso de Estados Unidos con el que quiero comparar de Nueva Zelanda? ¿Y por qué quiero comparar Nueva Zelanda? Bueno, porque Nueva Zelanda efectivamente controló el COVID. Es un país también anglosajón, pero a pesar de estas características que les une, tienen bastantes diferencias y bastantes diferencias de tamaño. He puesto también a Chile en medio para que puedan tener un poco más de contexto respecto al país propio. Entonces, Estados Unidos tiene exactamente 18 veces la población de Nueva Zelanda, entonces es mucho mayor. En cuanto a densidad de población, que es importante para el COVID, más densidad, más fácil de transmitirse, la densidad de Estados Unidos es aproximadamente el doble de Nueva Zelanda. Y ahí Chile es más alto. En lo que se da a casos, pues Estados Unidos ya tiene más de cuatro millones de casos confirmados. Chile tiene casi 350.000 y Nueva Zelanda se quedó en 1.500, aproximadamente 1.500. En cuanto a difunciones, también lideramos aquí desafortunadamente con casi 150.000 difunciones. Chile se va acercando a las 10.000 y Nueva Zelanda se quedó en 22.000. Y entonces los casos por 100.000, que es lo que dijéramos pone más sobre la mesa la comparación, es de 1.289 en Estados Unidos y de 32 en Nueva Zelanda. Ahí sí se ve la diferencia que hubo. Antes de mirar a las medidas que tomó Nueva Zelanda y que no tomó Estados Unidos, es importante también mirar a lo que se refiere a la comunicación. ¿Cómo se manejó la comunicación durante la crisis en Estados Unidos y en Nueva Zelanda? Pues vamos a mirar primero al mensajero. ¿Y qué características debe de tener el mensajero? Primero de todo es quién debe ser el mensajero. Bueno, el mensajero tiene que ser el líder del país o un líder político de áreas pertinentes, como un ministro de salud o altos cargos de salud o un secretario o secretaria de prensa. ¿Y qué características debe tener el mensajero para que sea creíble? Porque ¿qué pasa si no es creíble? Pues nadie le sigue o muy poca gente le sigue o no la gente necesaria que sería importante que le siguiera. Entonces es credibilidad y confianza. Credibilidad normalmente es puntual, se refiere a una situación puntual de información y verdad, mientras que la confianza se desarrolla con el tiempo, no es puntual, es una cosa que se acumula. Vamos a ver. La confianza se establece con credibilidad. O sea, no siempre que hay credibilidad hay confianza, no siempre que hay confianza hay credibilidad, pero están muy unidas. Y sí que para que la confianza crezca con el tiempo hace falta que haya algo de credibilidad. O sea, una vez más, es experiencia, conocimiento. Si ponemos a alguien que no entiende de COVID ni entiende de manejo de política ni nada al cargo de enviar el mensaje, no tiene experiencia, no tiene conocimiento de esta persona, no va a tener credibilidad. Es muy importante que el mensajero haga la comunicación relevante, o sea, que se centre en lo que tenemos que hablar, que es el COVID, que diga la verdad, que simplifique los conceptos difíciles, que crea una conexión con las audiencias, con empatía, con compasión, y que este proceso se repita. Bueno, vamos a ver un ejemplo del líder de Nueva Zelanda, que es Jacinda Ardern, que es la primera ministra. Este vídeo son trocitos de la charla que ella, del Facebook Live, que ella hizo justo antes del confinamiento, que en Nueva Zelanda fue bastante fuerte. O sea, ella no se multó, no se pusieron ningún tipo de multas, pero ella sí que se enfocó mucho en quédense en casa, no salgan. Aquí está el vídeo. A ver si lo vamos a ver bien. Remember, stay at home, break the chain, and you'll save lives. ...attire, it can be a messy business putting toddlers to bed, so I'm not in my work clothes, so forgive me for that. Someone asked whether or not you can go for a walk on walking tracks. You can walk, just stay solo. Bridget's asked, are we allowed to travel in a car with people you're self-isolating with? Yes, as long as it's the people that you are self-isolating with, the people who are in your bubble. What we want is everyone to work together. We want people, you know, to be really compassionate during this time and really understanding. I hope I've tried to answer some of your questions. You're going to be seeing a lot of me over the next four weeks. I probably will drive you a bit mad by being so present. But till then, and Karina, I hope this answers your question, till then, do check in on your neighbours. Do especially check in on those who may be elderly. Give them a call, see what their needs are, and if you can help them, go out and grab their essentials and pop them on the front door for them. Bueno, quiero resaltar que ella estaba en su casa, estaba vestida casualmente, ella incluso dijo que, perdonen que no estoy vestida profesionalmente, pero acabo de poner a mis niños en la cama. Ella simplifica, comunica información relevante, imparte conocimiento, dice la verdad y utiliza empatía y compasión. Habla en nosotros, nosotros, nosotros refiriéndose no solo a, a ella y a su gabinete, sino a toda la gente de Nueva Zelanda. Bueno, ahora vamos a ver el caso de Estados Unidos, que es una de las apariciones que hizo el señor Trump. Vamos a tener que hacerlo así porque... This program was made possible by contributions... Pandemic, President Trump. My fellow Americans, tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. Today, the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. We have been in frequent contact with our allies and we are marshaling the full power of the federal government and the private sector to protect the American people. This is the most aggressive and comprehensive effort to confront a foreign virus in modern history. I am confident that by counting and continuing to take these tough measures, we will significantly reduce the threat to our citizens and we will ultimately and expeditiously defeat this virus. From the beginning of time, nations and people have faced unforeseen challenges, including large scale and very dangerous health threats. Bueno, solo dejo un trocito porque no vamos a tener tiempo, pero él simplifica menos, habla más en metáforas, comunica información relevante pero también irrelevante, no imparte tanto conocimiento, no siempre dice la verdad, ahí en este trocito que he dado no aparece, pero luego dice cosas que no pertenecen y no utiliza empatía, su tono es mucho más seco, mucho más formal y habla mucho más en yo, yo, yo en vez que nosotros. Como repito, en el trozo que hemos visto no se ve mucho, pero sí se ve todo, el trozo que dura aproximadamente unos, creo que 10 minutos, 6, 7, 8, 10 minutos, ahí sí se ve más. Vamos a ver si puedo seguir o tengo que... Bueno, vamos a hablar del mensaje y disculpen que tengo que salirme de... del mensaje. Hemos hablado del mensajero y de las características que debe tener el mensajero y de las diferencias que había entre el señor Trump y la señora Arden y ahora vamos a hablar del mensaje, del contenido, de lo que se dice. ¿Cómo debe ser el mensaje? Bueno, el mensaje debe ser claro y al unísono. Cuando digo al unísono me refiero a que no puede ser que un presidente diga una cosa y que el jefe de salud diga otra y que un gobernador diga otra cosa porque, claro, si no está al unísono luego la gente se confunde. Tiene que ser fácil de adoptar. Estos son los mensajes para que la gente adopte comportamientos que aplanen la curva, o sea, que ayuden a que el COVID no se disemine lo que se ha diseminado en Estados Unidos. Tiene que ser fácil de adoptar. Tiene que estar normalizado. O sea, todo el mundo tiene que hacerlo, no solo unos pocos. Tiene que ser la norma. Hay que adaptar el mensaje a la audiencia. Es decir, tiene que estar apropiado culturalmente. O sea, si hay parte de la población, por ejemplo, ponle que no sabe leer, entonces se le tiene que comunicar de otra manera. Hay que conocer los valores de las diferentes poblaciones que un país contiene. Hay que enfocarse a los logros, no a fallos o a deficiencias, ni siquiera desenmascarar mensajes falsos o fake news, porque entonces cuando se hace esto se pone el énfasis en los fake news, que es lo que no queremos. Hay que proveer y enfocar hacia la eficacia del mensaje de la cual hablaremos. Y hay que comunicar con pasión. Bueno, en cuanto al mensaje que sea claro y al unísono, en el caso de Estados Unidos, el presidente, el mensajero, hizo varios comentarios que no eran ni claros ni al unísono. Por ejemplo, dijo que el COVID era una farsa. Dijo también que queremos proteger a diferentes industrias y la gente tiene que ir con cuidado, o sea, enfatizando que las industrias eran más importantes que la gente. dijo en un momento dado que no queremos que todo el mundo se haga la prueba del COVID. Es innecesario y que se pasará. Bueno, así ven que hubo muchos mensajes contradictorios. En el caso de Nueva Zelanda se estuvo siempre a la una. Quédense en casa, aíslense de la otra gente, sean amables. En el caso de fácil de adoptar, en el caso de Estados Unidos sí hubo una página web que me costó encontrar, que es la de los Centers for Disease Control and Prevention, que es la rama de la salud de Estados Unidos. No es el Ministerio de Salud, es un instituto que investiga, hace trabajos sobre salud, pero no es del Ministerio de Salud, pero sí que está bajo el Ministerio de Salud. En la página es un poco más complicada, ya daré una foto de ella, y es un poco más difícil de buscar la información. En el caso de Nueva Zelanda hubo la página centralizada que también era fácil de escribir, covid19.govt.nz, o sea, fácil igual que la del Centers for Disease Control and Prevention. La diferencia es que era mucho más consistente y no solo había información de salud, pero también económica para gente que necesitaba ayuda económica. La parte económica no estaba en la página de salud de Estados Unidos. Y otra vez, los mensajes muy claros, lávense las manos, cúbrense los estornudos, si están enfermos, quédense en casa. Los colores que se utilizaron en Nueva Zelanda eran siempre o casi siempre el negro, el blanco y el amarillo, y recuerden que el amarillo es el color de la naturaleza, decirnos atentos, atentos. En Estados Unidos hubo menos consistencia en colores. En cuanto a normalización, a falta de liderazgo nacional en Estados Unidos, cada estado hizo la suya y así no se normalizó ningún comportamiento. Trump se fue a jugar a golf cada mes, cada mes durante la pandemia fue durante a golf mientras sabíamos que había que estar en cuarentena, había que quedarse en casa. No hubo una respuesta normalizada ni siquiera a nivel estatal. En cambio, en Nueva Zelanda todo el mundo se quedó en casa, inclusive la primera ministra, ella era la primera que hacía esto en casa. Otros cuerpos gubernamentales e industriales siguieron el mismo patrón de comunicación cuando ellos se dirigían a sus consumidores o a sus ciudadanos, o sea, usaban también el color amarillo, usaban las mismas frases, quedarse en casa, hacían amables, jugaban con este lenguaje, o sea, hubo mucha normalización. En cuanto a adaptación a la audiencia, pues en Estados Unidos se centró mucho en el individuo como el responsable de solucionar el problema de la pandemia. Había poca adaptación a diferentes etnias y grupos. En cambio, en Nueva Zelanda hubo un enfoque distinto para los maori que son los indígenas del país de Nueva Zelanda y para otras etnias. En cuanto a los logros, Trump habló mucho en singular el yo o en plural nosotros cuando se refería a su gabinete, a su gente. En ambos casos fue mayoritariamente positivo cuando hablaba de yo o de su administración con mucha autocomplacencia. Cuando se refería a otros, a la prensa, a la administración anterior o a ciertos estados, muchas veces Trump se refería a ellos en negativo, culpándoles de los problemas que tenían. La señora Arden habló siempre en plural de nosotros y en este sentido se refería a todos los neozelandeses y ella fue mayoritariamente positiva. Solo indicar que los maori, la población indígena, son aproximadamente un 14% de la población. En cuanto a la eficacia del mensaje, que esto se refiere a la información contenida en el mensaje, la cual ayuda a que el comportamiento deseado sea más probable. Es decir, si nosotros queremos que la gente, por ejemplo, se ponga máscaras, pues es importante explicar cómo se ponen y los peligros que hay, si no se ponen bien, etcétera, etcétera. Esto es parte del mensaje que ayuda a que el comportamiento, ponerse la máscara y bien, sea más probable. En Estados Unidos se incluye el sitio web, pero es menos prevalente. No todos los mensajes ni todos los anuncios que se ponen sobre la pandemia contienen el sitio web. En Nueva Zelanda es mucho más probable. Y finalmente, compasión por parte del señor Trump. Había muy poquísimas veces que él demostraba compasión y siempre poniéndose por delante el sentido del patriotismo. En cambio, en Nueva Zelanda se utilizan palabras como amabilidad, cuida a los vecinos, cuida a las personas mayores y a los más vulnerables. O sea, siempre se pone compasión bastante en el centro. Bueno, quisiera solo saber que los poques excerpos que puse en la tabla anterior los obtuve de sesiones de información, conversaciones con la primera ministra, discursos tanto de la primera ministra como del presidente, conferencias de prensa y Facebook Live solo para Arden. Bueno, estos son dos ejemplos de anuncios. En este sentido, en Estados Unidos sí se utilizó el amarillo, pero no siempre se utilizó. Y en el de Nueva Zelanda que siempre se utilizó este amarillo, este color como para destacar que estamos en peligro. Y siempre muy corto. Sea amable, quédense en casa, salven vidas. Esta es la página web del sitio web de Nueva Zelanda. Ahí ven que hay nuestra respuesta, viajes y fronteras, aquí está la salud y aquí está negocios, trabajo, comunidad, por si la gente quiere saber cómo obtener ayudas económicas ante el COVID. Este no es el caso de Estados Unidos, en el cual la página de los centros de Disease Control and Prevention, que es control de enfermedades y prevención, solo se refiere a cuestiones de salud. Y es un poco más, no es tan, no sé, no es tan claro. Y por ejemplo, alguien si quiere buscar información en español, tiene que ir, creo que tiene que hacer clic a varias submenús para llegar ahí, no es tan claro. ¿Y cómo han cubierto estos mensajes los medios de comunicación? Porque hemos hablado del mensajero, del mensaje y de cómo a veces el mensajero, el señor Trump o la señora Arden han comunicado la información directamente al público, directamente, o sea, mediado la televisión y discursos o Facebook Lives o en el caso del presidente Trump haciendo, o sea, tuiteando en Twitter, pero también los medios de información han cubierto estas informaciones. Bueno, hay que advertir que para Trump los medios de comunicación de Estados Unidos, especialmente las noticias, son vistos como falsos e irresponsables por parte de él. Les llama fake news continuamente. Entonces, siempre tiene una actitud un tanto negativa hacia los medios de comunicación en Estados Unidos. A Trump también se le adjudican más de 20.000 falsedades, 20.000 falsedades desde que accedió a la presidencia. Este es un trabajo que hizo el Washington Post de hacer nota de todos los discursos que ha hecho o todas las cosas que se le han atribuido a Trump desde que tomó posesión de la presidencia y, bueno, pues más de 20.000 falsedades que son muchísimas. Los medios han tenido que cubrir algunas de estas falsedades con referencia al COVID, lo cual se hace precisamente lo que no se debe hacer que es poner énfasis en falsedades y lo cual puede ser que haya, no puede ser, no seguro que ha contribuido a que hubiera tanta confusión en el público. Bueno, y además algunas de esas falsedades se han vuelto virales como por ejemplo esta que es muy reciente que es aparentemente una doctora la cual se llama Stella Emanuel y ella apareció en frente de la Corte Suprema de Estados Unidos diciendo que había un medicamento hidroxicloroquine no sé cómo se llama en castellano que aparentemente cura el COVID la cual cosa no se ha demostrado y ni siquiera se ha demostrado la toxicidad de esta sustancia si se toma para el COVID o sea, no se sabe pero esta doctora pues apareció y no solo pasó esto sino que Trump el vídeo lo compartió en redes sociales y bueno por suerte tanto YouTube Twitter y Facebook bajaron los vídeos lo cual enfureció al señor Trump pero bueno ya tenemos aquí la noticia hecha ya tenemos a los medios de comunicación aquí hablando del tema tenemos solo los más destacados el Washington Post el New York Times Fox News el Chicago Tribune hablando hablando del vídeo y de la doctora que aparentemente dijo que si sueñas con demonios ya no me acuerdo era tan retorcido que ya no me acuerdo pero aparentemente parece que es una doctora que a máximo es controversial o sea no parece ser que se centre solo en ciencia bueno pasamos a la audiencia ¿qué importancia tiene la audiencia? bueno pues mucha la audiencia tiene que tener autoeficacia para responder a los mensajes ¿y qué es la autoeficacia? bueno es la creencia en la capacidad de uno para ejecutar el comportamiento que son necesarios para producir los logros que necesitamos hacer que es aplanar la curva es un concepto de bandura que empezó con el uno autoeficacia pero también se usa como os he dicho antes en la eficacia del mensaje también se usa en comunicación política en cuanto a la eficacia de o sea como nosotros vemos que los políticos pueden resolver problemas esto se llama no me acuerdo como se llama en castellano pero ya me vendrá a la cabeza es la eficacia o sea la creencia nuestra en la capacidad de otros de desempañar sus facultades bueno ¿cómo encaja la autoeficacia dentro de un modelo de comportamiento? bueno el modelo de comportamiento siempre es en la probabilidad de participar en el comportamiento por salud por ejemplo quedarse en casa ponerse la máscara quiero hacer un poco un paréntesis aquí que en Nueva Zelanda nunca salió de máscara porque la cuarentena fue tan eficaz que no hizo falta hablar de máscara la gente se quedó en casa la gente respetó la distancia si es que se encontraba con alguien entonces la conversación en torno a la máscara no apareció en cambio en Estados Unidos sí apareció apareció tarde porque hubo una controversia de que no había máscaras suficientes de que había gente que decía que no eran que no era eficiente hubo mucha confusión en parte también porque no hubo mensajes que estaban al unísono bueno pues digamos el espacio cognitivo y emocional de la persona piensa en los beneficios versus los costes de hacer el comportamiento en la amenaza percibida del comportamiento que también depende de lo serio que es el el COVID y de la susceptibilidad al principio se habló de que solo la gente mayor le afectaba el COVID mucho ahora ya sabemos que puede pasarnos a todos sí que es verdad que pasa más a la gente mayor y a los varones pero que bueno que todo el mundo puede afectarse bueno pues la susceptibilidad y la seriedad es lo que nos hacen la idea de amenaza percibida dentro de nosotros y luego está la autoeficacia estos tres conceptos son interiores y las señales de acción son exteriores son por ejemplo los mensajes vale pues vamos a la audiencia en Estados Unidos bueno en Estados Unidos hay fragmentación en la audiencia en cuanto a a los a las características demográficas en Estados Unidos hay aproximadamente un 60% de la población considerada blanca hay un 12% considerada negra un 18% considerados hispanos hispanos o latinos la diferencia está latino se refiere a a latinoamérica hispano se refiere a a hispanohablantes por ejemplo Brasil no es hispano pero es latino y España se considera hispana pero no es latina esa sería la diferencia hay un 1% de de nativos de Estados Unidos y un 6% de asiáticos entonces ¿por qué tenemos que fragmentar? bueno porque hay valores culturales dentro de cada uno de estos grupos que son diferentes y que responden diferentemente a los mensajes para que haya una idea hay 5 veces más blancos que negros y 3 veces más hispanos perdone blancos que hispanos me equivoqué aquí pero en cambio el COVID incide 2,3 veces más en negros que en blancos imagínense la proporción si fuera igual a la incidencia de la población a la demográfica habría una quinta parte de gente negra infectada respecto a los blancos pero es al revés hay más negros infectados que blancos y es 2,3 veces más o sea una diferencia abismal y entonces ¿cómo se explica esto? bueno hay más incidencia de enfermedades crónicas en la población negra simplemente esta era la situación antes del COVID hay más hipertensión diabetes enfermedades cardiovasculares y pulmonares hay menos acceso al seguro médico ¿qué pasa? en Estados Unidos el seguro médico es privado y además va ligado al trabajo y como muchas veces la población negra tiene trabajos más precarios estos trabajos muchas veces no van con el beneficio del seguro médico entonces tienen menos acceso esto una y dos la población está muy fragmentada y muy dividida y en las áreas donde reside la población negra hay mucho menos hospitales y clínicas y centros de atención médica con lo cual el acceso se hace mucho más difícil la población negra también está altamente empleada en trabajos considerados esenciales es decir de alimentación de hostelería transportes etcétera en áreas donde reside la población negra hay una insuficiente información por parte de gobiernos locales es decir todo lo que es las redes cívicas e informativas no son tan fuertes como en las donde reside la población blanca hay mucha disparidad en vivienda las áreas de población negra tienen la infraestructura más deteriorada más densidad de población y suelen vivir en casas multigeneracionales por cuestión de pobreza y capital social y finalmente hay cuestiones de racismo bueno entonces esto es lo que al final desencadenó las manifestaciones de las vidas negras important Black Lives Matter el detonante fue que asesinaron a George Floyd oigo como unas voces de como de alguien que no se ha apagado el micrófono dale no puedo hablar con ella ¿qué le pasó? a ver un momento Eulalia enseguida lo vamos a solucionar de acuerdo ¿qué le pasó? bueno parece que ya está mejor vale bueno pues el señor George Floyd fue asesinado de manos de la policía y además cuando una persona lo estaba grabando entonces el vídeo se hizo viral hubo mucha mucha frustración y mucho desengaño en la población no solo negra sino también blanca y ahí fue donde se desencadenaron las manifestaciones a todo el país empezaron en Minnesota que es donde el señor George Floyd fue asesinado pero se extendieron en todo el país las hubo en todas las ciudades importantes y no tan importantes y bueno y era como también la frustración que ya se había acumulado de que bueno que el COVID estaba afectando mucho más a las poblaciones negras que a las poblaciones blancas bueno y vamos a conclusiones bueno muchos de los mensajeros y principalmente Trump no siempre se inspiró confianza o credibilidad para la mayoría de la población los mensajes apenas siguieron los cánones de la comunicación del riesgo a consecuencia las audiencias no secundaron en general las normativas para prevenir el COVID no hubo nada en lo mismo hubo un caos cada estado hizo la suya algunos estados como Illinois en donde yo resido había bastante información había redes de prensa diarias donde se informaba de cómo la curva está evolucionando qué está pasando cuándo vamos a poder salir de la cuarentena etcétera pero hubo estados en que esto no pasó y hubo estados además en que hubo cuarentena y luego los ciudadanos se manifestaron que ellos no querían cuarentena que querían salir de la cuarentena lo cual fue como muy como muy como muy raro además se manifestaron con arnas muy extraño y también hubo el problema de que los policías ahí en estas manifestaciones no hicieron nada mientras que en las manifestaciones de las vidas negras importan pues la policía se aparecía con 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 uniforme militar y ahí dispuestos a tirar gas etcétera etcétera bueno el caos reinó destapó en protestas más grandes del país y bueno y el COVID pues sigue apareciéndose lo que pasó es que estados por ejemplo como Illinois que estaban ya estábamos ya en la baja en cuanto a COVID bueno pues pasamos lo que se dice a fase 3 que eran algunos establecimientos se podían abrir y enseguida en dos semanas pasamos a fase 4 que incluía que se podía comer dentro de los restaurantes y bueno y las cosas han empezado a irse un poco de la mano y ahora estamos subiendo de nuevo sin comentar de que Estados Unidos como país está subiendo mucho bueno pues esta ha sido la visión desde la comunicación aquí no me he centrado en nada en cuando hacer pruebas de COVID ni encuentro lo que se dice contact tracing que no me acuerdo como se llama en castellano esto es importante también pero no me he centrado en esto esta no es mi especialidad y también han sido estos factores por los cuales por ejemplo en Nueva Zelanda pues se pudo controlar hubo los recursos para controlarlo y en Estados Unidos pues todavía no hay los recursos necesarios para controlarlo bueno pues muchísimas gracias y pasamos podemos pasar ahora a preguntas de de los oyentes voy a parar de compartir muchas gracias Eulalia te voy a muchas gracias por por esta charla tan ilustrativa antes de dar paso de comentarte las preguntas que nos ha hecho llegar la audiencia que has tenido aquí hoy quería aprovechar para saludar a las autoridades de nuestra facultad a la decana de la facultad de comunicaciones Carolina Marbones a las directoras de carrera de Concepción y de Santiago Alejandra Huet y Karen Galvez y también a los docentes a los estudiantes a los exalumnos que están con nosotros a los académicos de otras universidades a los profesionales de la salud tanto pública y privada que nos acompañan hoy y también a los profesionales de los medios de comunicación y comentarte transmitirte algunas de las preguntas que nos han hecho llegar ¿qué puedes comentarnos tú con respecto a cómo fue la reacción cómo ha sido la reacción de los medios de comunicación estadounidenses si también conoces la reacción en Nueva Zelanda por supuesto frente al estilo de comunicación del gobierno de Estados Unidos? Bueno durante el COVID yo creo que no ha habido mucha diferencia en cuanto cómo los medios habían cubierto ya la administración Trump que es una cosa que muchos comunicólogos andamos diciendo ya hace tiempo ha habido muchas falsidades y se cubren como noticia entonces ¿qué pasa? que alguna vez alguien ha leído aquí los experimentos que se hicieron sobre falsedades a uno le dan una falsedad y le dicen que es una falsedad pero meses después recuerdan el hecho pero no recuerdan que era una falsedad entonces esto pasa aquí seguro en Estados Unidos también que el señor Trump pues pone falsedades en Twitter y tiene muchos seguidores se amplifica se hace viral luego los medios lo cubren y entonces la gente pues hay gente que se crea la falsedad porque es el énfasis el énfasis en algo pues acaba uno creyéndoselo entonces en cuanto a COVID esto no ha cambiado mucho todo el que se ha hecho más énfasis en que por favor no cubren estas falsedades dejen que él hable si quieren pero no cubren esto porque ahora importa ahora hay gente que se puede morir y en efecto ha habido algunas muertes si no recuerdo mal sobre esta substancia que el señor también recomendó que no es adecuada para el COVID que ni siquiera ha habido ensayos clínicos entonces esto es muy grave ¿se puede decir que han sido poco críticos frente al emisor en el caso del presidente? sí yo pienso que sí sobre todo los medios televisivos y sí que a veces o sea a medida que su mandado ha ido evolucionando sobre todo ha habido más crítica pero todavía se muestran por ejemplo la señora esta la doctora esta Estela y Manuel se mostró y exactamente no entiendo lo que pintaba esta señora simplemente porque se puso delante de la corte suprema y ahí estaba ella pero lo que estaba diciendo no tenía ningún sentido entonces ¿por qué se tiene que amplificar esto en las noticias? se sigue un poco este ralentí de cubrir todo lo que Trump hace y él lo sabe ¿qué otros actores han tenido roles relevantes en la comunicación sobre la pandemia en Estados Unidos y cómo ha sido la relación de ellos con los medios y con la opinión pública? ¿ha permitido que existan otros actores relevantes? pues sí ha habido otros ha habido secretarios de prensa ahora no me acuerdo del nombre porque han cambiado bastante y sobre todo también ha habido el señor doctor Fauci que es el máximo representante del National Institutes of Health y que él ha estado ahí en varias otras administraciones y bueno pues hubo un momento en que el señor Fauci tuvo que decir bueno pues que lo que está diciendo Trump pues no es verdad y entonces cuando esto pasó el señor Trump pues se un poco se separó de él y lo querían hacer callar y continúan la suya de que no bueno lo que hay que hacer es cubrirse tardó mucho Trump por ejemplo en ponerse una máscara decía que él no tenía ningún problema en ponerse la máscara pero no se la ponía entonces empezó a hablar pero es que fue muy uno ya no sabe si reír o no pero empezó a decir que la máscara que se la pondría y que sería como el llanero solitario y el llanero solitario la máscara la lleva en los ojos que no hace nada en los ojos entonces incluso vi hay una hay una chica que le imita es muy divertido si lo encuentran se llama Sarah Cooper ella imita o sea ella hace un lip sync de Trump o sea habla abre la boca como si fuera Trump pero utiliza la voz de Trump y entonces hace tonterías y entonces ahí si uno se dio no se dio cuenta de la tontería que está diciendo en cuanto a las máscaras él no quería llevarse la máscara y esto creo que pasa bastante en algunos varones porque les hace quizá parecer que no tienen tanto poder no estoy segura no he analizado esto pero lo que sí sé es que dada la dada que el COVID está tan esparcido en Estados Unidos y que la gente pues tiene que salir pues cuando salga una a comprar o hacer cosas necesarias la máscara hay que ponerla especialmente si uno vive en un lugar denso en una ciudad en donde se va a encontrar con gente cuando camina si está uno en el campo pues no tanto pero si el doctor Fauci pues ha sido una voz un tanto diferente y diciendo pues poniendo poniendo las cosas pues en su sentido pues científico y de lo que se sabe desde el punto de vista de la ciencia y ahí pues se le ha uno se le ha relegado menos a que aparezca con con el señor Trump en ruedas de prensa etcétera pero si ha habido más actores pero ha sido predominantemente Trump Eulalia y de acuerdo a los criterios que nos has comentado hoy ¿cuál consideras tú que qué medios consideras tú que estadounidenses han realizado una cobertura por encima de la media? ¿cuáles se han destacado por ejemplo con respecto a este tema de no replicar las fake news o de dar la vida a otros actores ¿hay algún medio que nos recomendarías seguir con más atención? Yo yo creo que diría que ninguno ha estado libre de no cubrir las falsedades que todos en algún momento las han cubierto inclusive si si uno ha habido análisis de la objetividad de los medios estadounidenses y por ejemplo la NPR National Public Radio y PBS Public Broadcasting Service que son los que están como más no me gusta utilizar la palabra neutrales pero los que son más objetivos los que tienden a no ser tan políticos también está un poco el New York Times pero ya está un poco más hacia los hacia la parte progresista liberal pero un poquitito si uno mira estos también han cubierto alguna falsidad de vez en cuando claro es que todo el mundo todo el mundo cubre por ejemplo la señora esta la señora la doctora Stella Emanuel todo el mundo la cubre entonces claro uno como uno me imagino que de vez en cuando tenemos que cubrirlo también porque todo el mundo lo está cubriendo porque al final muchos de estos medios de comunicación no tanto National Public Radio y PBS que ellos se fundan básicamente por donaciones pero el New York Times se funda por por suscripción y por anuncios entonces les interesa que la gente vaya ahí entonces tienen que cubrir estas falsedades pero si necesitarían PBS perdona no no tú disculpame pero es que justamente a raíz de lo que comentabas hay una persona que plantea una pregunta que puede dar continuidad a esto que dices es Guillermo que dice claro finalmente los medios terminan cubriendo esta cuestión de la información sea falsa o no sea falsa pero se comenta en la academia se comenta entre los profesionales el dilema ético que surge en torno a esto porque podría ser bueno dejamos de comunicar pero a lo mejor no hemos tenido tiempo de confirmar que es verdadero o lo comunicamos también sabiendo que quizá no hemos confirmado y es falso sí he visto he visto algo no he visto mucho en el en el ámbito académico a veces uno a veces a mí 20.000 falsedades hay muchas evidentemente los medios no las cubren todas muchas de ellas son él simplemente tuiteando algo o diciendo algo en una rueda de prensa que luego uno no se hace hincapié pero es un problema y yo creo que él sabe él es muy consciente de que esta es una de sus fortalezas de decir lo que quiere y que la gente lo anda cubriendo es efectivamente como funcionó su campaña él gastó muy pocos fondos en su campaña electoral en el 2016 casi nada comparado por ejemplo con la señora Clinton porque casi siempre él salía en los medios sin tener que pagar o sea salía en los medios por las barbaridades que decía y esta dinámica no ha cambiado mucho simplemente no y no he visto tanta a ver si ha habido columnas de opinión ha habido algunas conferencias que hablaron pero tampoco ha habido aquello una y ha habido sí ha habido firmas denunciando esta tendencia pero bueno todavía estamos aquí pero no hay no hay cambios no hay cambios y una ya Eulalia las últimas preguntas pero ¿cómo ha reaccionado la comunidad científica con relación a los medios? en general siempre ha existido una tensión entre científicos y medios de comunicación porque por cómo el tiempo y el espacio que se le dedica a este tipo de información en este momento considerando la gravedad de la pandemia ¿cómo son fuentes de información los científicos qué rol están cumpliendo en esta pandemia están más abiertos a los medios a las redes sociales ¿ha habido algún cambio? Bueno cuando me refiero a científicos me refiero bueno hay dos como la comunidad epidemiológica y biológica que estudia el COVID ellos existe un problema fundamental que es que la ciencia a veces es complicada y la ciencia no es siempre cierta hay pues hay dudas y cómo se comunican estas dudas al público de manera que el público no piense bueno pero a ver ayer me dijiste que me cubro la cara y hoy me dices que no cosas de estas entonces el público cuando ve esta incertidumbre tiende a decir va no me lo creo entonces esto es el problema básico de comunicar la ciencia que hay que comunicar el riesgo de manera que sea creíble de manera que uno dé espacio de que puede ser que no sea cierto puede ser que mañana cambie pero esto es así a hoy por lo que sabemos entonces es difícil no solo en Estados Unidos sino en cualquier país entonces bueno pues en esto ha jugado mucho el señor Trump en decir entonces dicen esto ahora dicen lo otro y ha dejado él muy pocas oportunidades de que científicos digan la verdad porque claro la verdad es que él ha manejado la pandemia muy mal entonces él claro no quiere escuchar esto una evolución que ha habido recientemente que es muy grave me parece a mí y es que esto los Centers for Disease Control ellos eran los que contabilizaban los casos y comunicaban esto a través de su página web bueno pues el control de esto se ha cerrado a los centros de Disease Control en Prevención y ahora pasan directo a la Casa Blanca entonces uno ya se puede imaginar que nos van a contar ahora de los casos entonces es una pena pero esto y es muy grave además porque si no sabemos cuánta población hay que tiene COVID qué focos hay de contaminación entonces uno no puede actuar y además el señor Trump quiere que se abra todo que los niños vayan a las escuelas cuando realmente ya era difícil dado el COVID y ahora que hay otra vez está aumentando me parece una locura entonces los científicos pues algunos pues se han dado a las redes sociales algunos son entrevistados en medios pero claro uno como presidente el presidente ocupa un espacio muy grande en la comunicación por el hecho de ser presidente y entonces y él no va a ceder a este espacio para nada entonces es difícil es difícil en este cóctel que la verdad emerja emerja claramente y emerja al unísono ¿Y qué ha pasado en los estados en el momento en el que claro al no haber una comunicación normalizada y tenían que cada uno asumir su plan los medios regionales ¿Cómo actuaron los medios regionales en esas situaciones? Yo creo que mejor tengo que decir que no para esta charla no lo he mirado mucho pero yo creo que mejor si recuerdo porque yo siempre la miraba ya casi no escuchaba la información nacional porque no me era útil y me iba a match mucho a la información regional y a la rueda de prensa que el gobernador de Illinois daba cada noche y en la cual él cedía el podio a la a la autoridad máxima de salud de Illinois que es el instituto de salud y prevención de Illinois y había una doctora muy interesante voy a dar el nombre pero ahora también se me ha escapado y ella daba cada noche su reporte y decía de lo que había que hacer de una manera muy clara explicaba cómo se hacía el contact tracing o cómo se intentaría hacer es decir que cuanto uno uno se contagia de COVID de ver qué personas esta persona ha estado en contacto los últimos X días para contactarles también y decirles oye que puede ser que tú también tengas COVID lo explicó perfectamente entonces yo me centraría mucho más en 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 estas retransmisiones regionales en cuanto al Chicago Chicago Post que es nacional pero es centrado en en Chicago bueno yo creo que al ser nacional también cubría mucho más lo nacional entonces y y la radio pública tiene también estaciones satélites que normalmente es lo que escuchábamos desde aquí entonces yo me centraba mucho más en en estos pero tengo que tengo que decir que no he hecho tanto una una investigación no me lo he sumirado tanto para esta charla Eulalia y tú que trabajas en una escuela de comunicación en una facultad de comunicación y estás en la involucrada en la formación de futuros profesionales que cuáles son los desafíos que adviertes a la hora de formar profesionales de la comunicación para que puedan abordar los temas de comunicación y salud con las competencias adecuadas bueno y esto es una clase que voy a dar ahora en el otoño que es sobre medios y salud y la verdad que lo más importante es el saber distinguir la información verídica de la que es falsa pero eso parece eso lo sabe todo el mundo pues no pues no a todos no se nos puede engañar a todos y la razón por la cual se nos puede engañar es porque los la suelta de las redes la manera como ellos nos muestran la información es muy decepcionante por ejemplo los anuncios de Facebook a veces no se distinguen hay una una letra chiquita debajo del nombre que uno ve que ahí indica que esto es un sponsored post es decir que hay un sponsor que no es que no es de mis amigos y aún a veces no lo ve porque ¿qué pasa? los ojos siempre van a las letras grandes eso les pasa a todos entonces esto en cuanto a Facebook después también en cuanto incluso noticias sean más normales hay luego lo que se dice los los anuncios que se meten dentro de las historias sin ser anuncios de verdad ahora me suena una cosa que es irrelevante al COVID pero que que es muy pertinente parece ser que el Red Bull que es una marca de bebidas gaseosas que tienen mucha cafeína creo sponsoraron una especie de cosa rara de un cohete y todo el mundo pues les parecía una noticia interesante bueno pues la noticia era luego sponsorar al Red Bull a través de esta noticia que luego se retransmitió en los medios entonces ya los los anuncios están tan metidos en las noticias y está todo tan que es muy fácil engañarnos entonces tenemos que estar mucho más despiertos creo yo que de lo que deberíamos estar hace una generación porque hace una generación meternos una meternos una bola era un poco más difícil quizá ahora te la meten dentro de los medios te la meten en pseudonoticias y uno no se da cuenta así que mucho más mucho más análisis crítico de medios ya más espíritu crítico y hay que hay que mirar las o sea cualquier cosa que nos llegue y digan oh que interesante quiero pasarlo quiero potenciarlo o sea antes de que apretemos el compartir hagamos un poco hagamos un google vamos a ver esto que que sustentación tiene vamos a mirarlo de dónde viene realmente viene de esta fuente o se lo han inventado o sea hacer un poco de un poco de análisis aunque sea de 5 minutos esto creo que nos puede parar un poco esta situación bueno Eulalia estamos en hora queremos darte las gracias nos has nos has permitido bueno volver a creo que valorar especialmente lo que implica construir una comunicación periodística informativa de calidad lo que implica tener este espíritu crítico y la repercusión que esto tiene en las audiencias y sobre todo en temas tan fundamentales como es en este caso algo que puede poner en peligro nuestra salud así que muchísimas gracias por tu por el tiempo que has dedicado a preparar esto por el tiempo de hoy y también bueno agradecerles a todos a los que nos han acompañado en esta sesión dejar los invitados para la próxima charla de nuestro ciclo la anunciaremos a través de nuestras redes sociales de nuestra facultad y también de un correo electrónico que les enviaremos a cada una muchas gracias también por las preguntas que plantearon los quienes nos escucharon y bueno nos mantendremos en contacto muchas gracias muchas gracias a ti a todo el equipo y a la audiencia que no puedo ver pero que bueno muchas gracias por las preguntas gracias